Cuando llegamos, lo que vimos es primero que los ricos no pagaban, no están acostumbrados a pagar. Porque los ricos no querían pagar. Entonces, sí era como ofensivo incluso cuando los citabas para ellos a cobrar. Así como que, ¿y por qué me mandas llamar? ¿y por qué tengo que pagar? Y a mí mis asesores me dijeron que no tenía que pagar y antes no me cobraban y yo nunca pagué. Y se ponían muy complicados. Hubo uno que incluso, por ejemplo, sí dijo, mira, hazle como quieras, no va a pagar, voy a litigar. Y a lo mejor en unos 30 años vemos qué pasa. Sí, porque eso se alarga, ¿no? Sí, porque así es, siempre se pueden amparar. Tú te puedes amparar de lo que sea. Por ejemplo, aunque tengas ya una resolución o una sentencia, te puedes amparar de otra cosa, ya no del crédito, sino de las actuaciones del SAT. Entonces, yo me amparo de que el SAT me cobre. Entonces, se pueden amparar de lo que sea. Y estaban muy acostumbrados.